Ya me voy para el boliche que tiene la tucumana y en casa del jabonero el que no cae resbalda Yo he visto una cosa rara como una flor de zapallo un negro con una negra y tienen los hijos pa' yo Ella le echa la disculpa de que eso es hereditario pero los que la conocen le echan la culpa al canario Chacarera, resplanera, siempre se me va de barra no le echen la culpa a nadie si su marido le falla De lejos se ve venir, del río la correntada ¿A mí qué me va a decir? Soy lechuza cascoteada ¿A mí qué me va a decir? Lo que se está viendo ahora El reo lo coge al juez y el loro a la boleadora La mujer es como el vino, produce una borrachera y en la mitad del camino lo deja hablando soncera Chacarera, resplanera, siempre se me va de barra No le echen la culpa a nadie si su marido le falla La mujer es como el vino, produce una borrachera No le echen la culpa a nadie si su marido le falla No le echen la culpa a nadie si su marido le falla No le echen la culpa a nadie si su marido le falla